Cuenta, cuenta. ¡Casa, cuenta! ¡Qué pasa! ¡Dale, dale! ¡Está buena! ¡Esa! ¡Que salen de nuevo! ¡Cambiálos todas! ¡Cambiálos todas! ¡Bacho! ¡Bacho! ¡Bacho, bacho! ¡Bacho, bacho! ¡Hey! ¡Hoye, eh! ¡Puedo tomar con la tabla! ¡Ya! ¡Venga! ¡Voye! ¡Voye, mi amigo! ¡Voye, vay, vay, vay! ¡Voye, vay, vay! ¡Voye, vay, vay! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.